Así, más o menos, quedaría la falla experimental que miembros de la Asociación Cultural Orihuela 2010, junto con un nutrido grupo de artistas locales, están construyendo con motivo del centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández. Se trata de un conjunto de figuras que se ubicarían en aproximadamente una circunferencia de 6 metros de diámetro y que serviría a la vez como escenario para realizar actividades culturales. Este proyecto ha sido presentado esta mañana en la Biblioteca Pública Fernando de Loaces. Estamos hablando de una falla monumental sin ninguna duda. ¿Qué tiene de experimental? Pues precisamente que las fallas normalmente es una cosa que es una escenografía donde el público se queda afuera, aquí el público entra. La falla es manipulable, es decir, que cada uno de estos pivotes o estos pilares son movibles. Es decir, el público, la gente, pasa entre ellos, es como una sala de columnas, entra, los manipula, los mueve. Conforme dan vueltas sobre sí, el aspecto general de la falla va cambiando. Eso, desde luego, es totalmente experimental. Que al mismo tiempo esté montada durante una semana para que se hagan actividades culturales en torno a la falla, teatro, recital, y que al mismo tiempo toda la falla se adapte a esa escenografía. Eso también es experimental sin ninguna duda. Este proyecto estrella de la Asociación Cultural Orihuela 2010 quiere contar con la participación del mayor número posible de gente. Así, se ha pensado dejar más de 70 metros cuadrados libres de escultura para que los artistas locales que quieran participar puedan plasmar su arte en ella. Hay una cara que está por pintar. Claro, no sabemos cómo ha quedado esa cara, porque esa cara es el proyecto de que vamos a repartir 70 metros cuadrados de superficie, blanca en este momento, para que el máximo de pintores de Orihuela, de toda la comarca y donde quieran, porque no solamente son 70 metros cuadrados, sino que cada uno de ellos se puede dividir, subdividir, todo lo que quiera pintar va a poder pintar. Una obra a todo color dedicada a Miguel Hernández o incluso a lo que él quiera, donde puede quedar un aspecto verdaderamente sobrecogedor. Y además, vuelvo a decir, esto va rotando, esto va cambiando y el aspecto va cambiando. Esta enorme falla se está ya preparando. Los elementos más importantes han sido encargados a profesionales falleros. Cuando esté lista, se pretende ubicar en una de las plazas más céntricas de la ciudad de Orihuela, la Plaza Marqués de Rafal. Eso sí, tienen que contar con el permiso del Ayuntamiento de Orihuela. Hemos dicho que idealmente, porque esta es una cuestión que todo el mundo entiende que no depende de nosotros. Nosotros consideramos que el lugar ideal es la plaza donde estamos ahora mismo, la plaza de la biblioteca. Consideramos que ese es el lugar ideal, pero evidentemente eso es algo que se escapa a nuestra voluntad. Eso habrá que verlo. Con esta iniciativa, la Asociación Cultural Orihuela 2010 quiere rendir un homenaje al poeta oriolano, dar una oportunidad a artistas locales y recuperar una tradición oriolana que con los años se ha perdido, las fallas. Según un libro del actual cronista de la ciudad, Antonio Luis Galeano, Historia de las Fallas de Orihuela, nuestro municipio tiene una larga tradición fallera que se remonta hasta el año 1906. De hecho, fue en 1935 cuando esta fiesta vivió su mayor esplendor. La Asociación Orihuela 2010 quiere con ello recuperar esta tradición y por tanto quemará esta falla en homenaje a Miguel Hernández en el mes de julio, fecha en la que se hacía antiguamente. Nosotros vamos a acercarnos más a esa tradición. Ya no está claro si lo plantaremos en torno al XVII o si lo plantaremos en torno a San Juan. Lo que está claro es que en la época de San José no, por muchas razones. Entre otras, por una cuestión meteorológica. Nosotros queremos que este monumento sirva como eje vertebral de una actividad cultural y eso necesitamos un buen tiempo. Por una cuestión meteorológica, por una cuestión de infraestructura, porque la organización y porque además se da la circunstancia de Orihuela, fiestas falleras 14, 15, 16 y 17 de julio del 35. Siempre que hemos hablado de fallas, han estado en esta otra época. Este proyecto cuesta alrededor de 10.500 euros y será sufragado por la Asociación Cultural Orihuela 2010.